Bueno, quería agradecer a los organizadores para esta invitación, para exponer aquí. Y para mí es la primera vez de estar en Vigo y parece bastante bonito, aunque venía por la noche y voy a seguir hoy por la noche, así que espero que tendré otra oportunidad para conocer esa ciudad. Vamos a arrancar primero con el mouse. Tengo que leerlo. Yo siempre hago todo lo que es el menú en inglés, así que me cuesta un poco. Y también pensaba que iba a presentar esa charla en inglés, así que todos los diapositivos, casi todos están en inglés, pero bueno, trato de hacerlo todo en español. Entonces, lo que tengo aquí es una… voy a exponer un poco sobre el COD, el gadus morua, y luego relacionado a la merluza, la merluza austral, en lo cual estoy trabajando ahora con la Fundación Chile en Chile. Entonces, si entramos en… empezamos a ver primero el COD, el COD es un… o el gadus morua, el bacalao, un pez muy conocido, tiene una larga historia relacionada a la historia de asentamiento humano en Norteamérica. Hay cuentas que dicen que, históricamente, que incluso los vascos fueron hasta los campos de Terranova para pescar el COD, lo trajeron a Europa y eso era antes de Colón. Pero en los siglos XVII, XVIII, con el asentamiento en Norteamérica, había una inmigración también hacia aquellos lugares en donde la pesca era muy abundante. Y lo que… en esa diapositiva se puede… a ver, lo que… el inicio de todo el proceso de lo que es la domesticación del COD fue a través de un colapso de la pesca en los campos de Terranova, lo que se llaman los Grand Banks, que están entre… bueno, Terranova y hasta Maine y hasta Boston, en 92. Entonces, había un colapso total de una pesquería que en su momento llegó a 800 millones de toneladas y esto solamente en el parte atlántico este. También había una pesca de… campos importantes en el Mar Norte, alrededor de Noruega, en el Báltico y todo eso. Entonces, fue un pez siempre muy importante de consumo. Y un colapso de la pesquería en 92 que impulsó hacia la creación de un cultivo a través de la acuicultura de este pez, producción de acuicultura. En lo que es el COD, incluso como tenía una importancia comercial en siglos pasados, 17, 18, incluso en finales del siglo XIX, se produjo un pequeño descenso en las capturas, había una… los pescadores temían que igual los stocks se van cayendo y en Noruega, en finales del siglo XIX, Danenvig montó un hatchery, el primer hatchery de COD y también los de Terranova, trajeron también un especialista noruego, Adolf Nielsen, que también montó ahí un hatchery de COD. Aquellos hatcheries, aquellos criaderos, fueron solamente captura de revolutores, desove, eclosión y hasta obtener larvas de saco de vitelina. Y los sacos de vitelina entonces lo libraron al mar con la esperanza que esto va a aumentar el stock. Y siempre había una discusión si se aumenta o no se aumenta, si tiene un efecto o no tiene efecto. Nunca se sabía exactamente que sí o que no. Pero esos mismos hatcheries, me parece que el último, también había uno en Maine, en Estados Unidos, siguieron en pie hasta mediados de 1950 o 60 o algo así. Entonces, con un largo tiempo que estuvieron en acción. Lo importante de toda esa historia es que a través de aquellos hatcheries, y a través del trabajo que hicieron ahí, también obtuvimos mucha información sobre la biología de esta especie y sobre lo que nosotros llamamos el early life history, esa fase desde el desove y hasta tener un juvenil metamórfico. Y había una descripción de las larvas, las fases de embrionarios y todo eso. Entonces, el COD no solamente tenía un efecto histórico sobre el asentamiento humano, digamos, pero también tenía un efecto sobre nuestro conocimiento científico acerca de lo que es el desarrollo de larvas de peces marinos. Pero en cuando cayeron las capturas ahí en Terranova, había una empresa que ya estuvieron, tenían granjas de COD, pero a través de capturas de peces silvestres, y los mantuvieron en jaulas, les engordaban y fueron solamente, bueno, básicamente peces que tenían su salida o su venta alrededor de Navidad, en cuando había un precio un poco más alto por esos peces. Y entonces, para ese motivo, había una empresa que se llamaba Sea Forest Plantation, y obviamente con la caída de las capturas, y cuando cerraron los campos, que no había moratorio sobre la pesca, entonces tenían que desarrollar maneras para obtener peces por su empresa, y decidieron adaptar el cultivo de lo que nosotros conocíamos, entonces el cultivo a través de hatchery, producción a través de hatchery de juveniles. Entonces, para nosotros la producción en aquellos años era bastante, había como un sistema, una metodología, necesitamos reproductores, necesitamos controlar los reproductores para obtener puestas, que decidimos también obtener puestas no solamente en el propio ciclo natural del pez, pero también afuera del ciclo, a través de inducción, a través de fotoperioda de temperatura. Tuvimos producción de alimento vivo o de plankton, sabíamos cómo cultivar las larvas y hacerles crecer, y pasarle el metamorfosis, y destetarle hacia el alimento seco, y así ya las juveniles estaban listas para el traslado hacia jaulas y hacia el cultivo, hacia el engorde. Y entonces, para mí, esto era lo que yo quería implantar en Terranova, un sistema de esta. La otra opción entonces era de un cultivo más extensivo, que ya también había un poco de eso en Noruega, que era a través de embalses grandes, en donde hicieron cultivo de copépodas, ahí se pusieron larvas recién oclusionadas, y las larvas crecieron sobre ese zooplankton natural que crecía en esas embalsas. Pero no fue un sistema bastante bien controlado y tampoco se podía producir en cantidades importantes de juveniles. El suerte, o lo bueno con el cod, que es un pez muy duro, muy manejable, de agarrar un pez en esa manera, cualquier pez, como se ve en esa foto, normalmente no se puede hacer una merluza, que si lo agarras aquí, así, dentro de poco se va a morir. Pero el cod es un pez muy fuerte, muy robusto y poco sensible al manejo, que es un... que lo hace muy apto. También el cod, ya sabíamos, cuando empezamos, que puede poner o que se pone naturalmente, se desove naturalmente en cautiverio. Y tuvimos datos, o poco a poco obtuvimos datos, y lo que quiero mostrar aquí es un poco información que tenemos sobre el cod. La cantidad de ovas que una hembra, por kilogramo hembra, es de entre 250 y 500 mil. Durante una época, una racha de 100 días, tres meses de puesta. Durante esta puesta, también hay una disminución en el diámetro del ovosito. Esto también tiene una influencia sobre lo que es la calidad de la ova, la tasa de eclosión y fertilización, eclosión, y luego, obviamente, el porcentaje de sobrevivencia de juveniles que se obtienen de estas puestas. Entonces, en cod, normalmente, puestas que tenemos al principio de la edad del inicio hasta los medianos de la edad de la puesta, de la época de puesta, son mejores que al final. Las ovas que están fertilizadas espontáneamente dentro del tanque por los machos y se capturan a través de overflow del tanque en la misma manera como la dorada y la bobina. La cantidad de ovas por litro también varía según el diámetro de la ova que depende durante la época de la puesta. Entonces, otra información que tenemos sobre la mantención o manipulación de reproductores del cod, el óptimo, mantenerlas en temperaturas de 6 grados para obtener puestas. Se puede manipularlas con fotoperiodas sin problema, entonces se puede variar lo que es el ciclo reproductivo del pez. Se puede introducir hasta 50 kilos por metro cúbico de reproductores y todavía hay puestas. Entonces, están o soporten unas densidades muy altas dentro de los tanques de reproductores que normalmente nosotros trabajamos normalmente en 4, 5, igual máximo 10 kilos por metro cúbico. Aquí se puede hasta 50. El rango de tamaño para hembras más que nada es 3 hasta 15 kilos. Y mantengamos los reproductores en 50-50, machos, hembras, mitad y mitad. Para obtener la puesta natural dentro del tanque y también para que las ovas serán fecundadas, entonces se trata de tanques de una profundidad de 2 metros porque el pez tiene su baile, su corteza, entonces sin darle esta profundidad de agua no puede ejecutar ese coche entre los machos y las hembras. Y normalmente dentro de un tanque 2 o 3 hembras se ponen a la vez. Entonces, tenemos la obtención de ovas fecundadas por COD es un hecho, es fácil y las cantidades son enormes, lo que también nos ayudó mucho en avanzar la tecnología, la metodología de COD porque no había nunca un problema de obtener puestas. últimamente en los últimos años también a partir de 2009 están trabajando también, hay trabajos, hay estudios más a fondo del conocimiento más biológico, más a fondo de reproductores o de este pez para también mejorar, hacer una mejora genética, selección genética, hay estudios del genoma del pez, aquí mismo en esa foto se muestra también están trabajando en puestas no inducidas pero a través de masaje para formar familias de COD para seleccionar genéticamente también analiza a través de ultrasound de lo que es el estado de madurez del pez. Entonces el COD también hay que decir que el COD a partir de los 95-6 entró no solamente en Terranova que hicieron todos esos tipos de estudios pero también Noruega más que nadie invertieron una cantidad enorme de plata en lo que es el desarrollo del COD centros de investigación científicos y también una industria entera que montaron para producción del COD en Noruega. El otro tema que bastante que es muy importante es un clave en la producción de creadeos de peces marinos es la producción de alimento vivo rotíferos y atemia más que nada los copépodos aunque queremos siempre obtener copépodos todavía yo diría que no hay un sistema fiable para producir copépodos en cantidades que nos permiten producir alevines en cantidades importantes. Lo que es entonces tenemos rotífero y atemia y con la atemia bueno aquí teníamos obviamente teníamos sistemas en el Mediterráneo en lo cual producimos rotíferos en cantidades salas de alimento vivo artemia enriquecimiento sabíamos cómo enriquecer todo el ciclo todo el proceso era muy bien muy bien muy bien conocido pero en cuanto quisimos hacer la transferencia de esta tecnología hacia peces de agua fría el problema más que nada tuvimos que adaptar esos animales al frío ahora con la atemia no existe problema porque la atemia desde siempre lo que hicimos es descapsular y luego lo que es la eclosión enriquecimiento y luego almacenamos la atemia en frigoríficos entonces están siempre sometidos al frío y no hay problema en mantener o someter la atemia al frío pero el rotífero lo que le pasa es que cuando lo pasas de agua de 20 25 grados a 10 grados entonces se cae no queda en el en el en el en el medio se cae el fondo no es accesible a la larva y la larva no lo puede consumir entonces tuvimos que buscar sistemas para que la el mismo rotífero puede que la larva puede alcanzar el mismo rotífero y también no sabemos exactamente lo que es los requisitos nutricionales de esas larvas pero lo que supongamos era que tenían como son peces de agua fría deben tener una un requisito más elevado a los ácidos grasos insaturados más que nada el DHA entonces para adaptar la el el rotífero a agua fría era solamente varios ensayos en lo cual trasladamos rotíferos de 25 grados a 20 grados a 15 grados a 10 grados y a ver o de 20 o de 15 y a ver en qué de qué salto de temperatura pueden seguir estando activos para que se mantienen dentro del agua y lo que dimos cuenta es que si pasamos un rotífero de 15 grados a 10 grados entonces no había ningún problema el mismo rotífero se quedó en el agua y era entonces accesible a las larvas lo que hicimos entonces después es adaptar un sistema de enriquecimiento que de dos etapas un enriquecimiento de dos la primera el primero de de ocho horas fue en agua de 25 grados según normas de enriquecimiento de rotíferos y la segunda parte era de transferir el rotífero con otro enriquecimiento a agua de 20 grados y dejarlo en la sala en donde tuvimos las larvas y poco a poco durante ocho horas la temperatura se iba bajando llegó alrededor de 15 grados y de allí podíamos trasladar el rotífero hacia los tanques larvarios lo que también dimos cuenta es que si hicimos este ese maniobra obtuvimos también niveles más altos del decha sobre todo en el rotífero que en que en condiciones normales por ejemplo el 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 ensayo número tres o la réplica número tres es solamente enriquecimiento en 22 grados sin la segunda etapa en en agua fría y se ve en el la columna del DHA en la diferencia entre por ejemplo uno y tres en lo que es la como podemos elevar mucho el DHA en el rotífero a través de esa etapa de en agua fría también bueno estamos hablando otra vez de los finales de 90 otros productos de encartimiento que tuvimos entonces es el algamac 2000 que era un producto bastante importante en uso en aquellos años y también lo que hicimos aquí es saber cómo se mantiene este enriquecimiento dentro del rotífero de cuando con el transcurso del tiempo porque obviamente ese rotífero puede quedar en el agua 12 24 horas y quisimos saber si todavía el tank está proporcionando lo que tiene que proporcionar la larga en temas nutritivos entonces también vemos que hasta 30 horas se puede mantener el rotífero en alrededor de 10 grados y se mantiene el contenido de DHA bastante alto y no lo pierde entonces también esto era bastante importante para nosotros y con eso lo que pudimos hacer es empezar lo que es la bueno ya hemos empezado pero producción la radio no se escucha bien sí ok entonces lo que entonces podemos empezar cultivo larvario cultivo larvario de de cod después de la eclosión como cualquier larva tiene la etapa de saco vitelino se puede trasladar la larva hacia de saco vitelino hacia primera alimentación en día tres pero lo que el cod es muy voraz la larva se arranca o se empieza a alimentar muy inmediato cuando está en contacto cuando está en el entorno con 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 incluso parece que come demasiado hasta que se revienta entonces lo que hicimos lo que hicimos es buscar el día el óptimo para el traslado que para al final nos salió que el día cinco en el día cinco la larva se puede ver que tiene todavía le queda un poco de vitelo entonces todavía no entra en esa fase de ayuno obviamente tiene ojos desarrollados la boca abierta y uno no se ve no se ve pero tiene como el 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 poco amariente que también indica que está en ese punto que que se puede hacer ese traslado empiezan alimentar y ese lo que parece ese ese reviento que tuvimos antes no no ya alcanzamos ese problema el obviamente una la mayoría de los peces que tenemos sistemas de vejiga natatoria el cod también tiene que inflar la vejiga natatoria que se ve en esa foto eso el cod a partir del día siete puede inflar su vejiga y hasta día once doce puede inflar la vejiga natatoria luego el el neumodact se cierra y no no lo puede inflar más entonces es bastante importante que que pueda acceder a la superficie en aquel aquellos días e inflar la vejiga todavía alimentando de rotíferos se puede ver en la el estobo llena de la sistema digestiva llena de rotíferos y en el día veintiuno post-touch lo que se puede apreciar aquí al nivel de la cola empiezan a aparecer los rayos que significan también para que el pez está o la larva está acercando al metamorfosis y en ese momento también ese tallo ese tamaño es cuando empezamos de introducir artemia en el sistema estos son con el transcurso de los años el COD estaba sometido a muchas investigaciones y ah bueno bueno aquí bueno bastante investigaciones sobre el manejo el comportamiento el alimento la nutrición la larvaria lo que eso es un ensayo de centro de investigación en Terra Nova que hicieron sobre la intensidad de luz sobre el crecimiento y desarrollo del alivario y se puede apreciar que con intensidad de luz alta de 2400 lux en la superficie se puede obtener hasta 40% o más de 40% de sobrevivencia y también se nota que el crecimiento del alivario es más rápido o más acelerado el mismo centro también estudió lo que es la densidad de rotíferos en el agua que afecta la sobrevivencia y crecimiento larvario y lo que es muy notorio aquí es que en 4.000 empresas por mililitro entonces en 4 rotíferos por mililitro obtengamos el mejor crecimiento la mejor sobrevivencia que esto también es curioso porque es más básicamente lo que empleamos por cualquier pez marino larvas marinas normalmente trabajamos alrededor de 5 rotíferos por mililitro entonces también el cod está en ese rango y para hacer la para hacer la transición hacia artemia porque la larva se va creciendo tiene que comer una presa un poco más larga entonces hacemos la transición hacia artemia aquí sí había problemas uno que la artemia como fuente nutritiva es totalmente distinto de los rotíferos tiene mucha quitina entonces en ese sentido no es tan digerible como el rotífero y luego hay siempre y sabíamos eso bien desde los años de trabajar con rodaballo que también en temas de lo que la población bacteriana asociada a la artemia muy diferente de la que está asociada al rotífero y este puede producir problemas al nivel intestinal al nivel una problema patológica que llamamos water belly es básicamente una diarea a nivel de larva de peces marinos de lo cual se pueden se pueden morir de eso entonces lo que hicimos bueno el manejo del cod es muy parecido lo que hicimos en su momento en rodaballo es arrancar con dosis muy o cantidades muy pequeñas de artemia para acondicionar la larva porque la larva lo que sí quiere comer la artemia prefiere comer la artemia al gotífero entonces para que no se come demasiado artemia entonces introducimos la artemia en cantidades muy pequeñas empezamos con artemia recién eclosionada que obviamente no tiene los ácidos grasos necesarios pero por unos cuantos días tampoco tiene mucha importancia y luego después de dos o tres días entonces introducimos la artemia enriquecida y poco a poco vamos aumentando lo que es la cantidad disponible de artemia enriquecida y hacemos esta transferencia de rotíferos a la artemia y obviamente mantengamos rotíferos en paralelo para que se sigan comiendo rotíferos entonces el día treinta de tres postage entonces vemos aquí una ya larva bien desarrollada con la nota dorsal llena de artemia y la vejiga natatoria ya está basado en lo que se llama secondary inflation no sé cómo se dice en español pero la inflación secundaria igual y la larva está se ve en la branquia que es color rojo que el sangre está los glóbulos rojos están la cantidad se va aumentando entonces esa larva está digamos ya entrando en metamorfosis y está en el fase que empecemos lo que es el destete y ahí hicimos el destete con las dietas que tuvimos ahí en aquellos años para ese proceso y lo que al final de todo eso lo que yo quiero mostrar que existen hoy en día recetas bastante completas por el cultivo del árvario del cod del bacalá atlántico con esto venía de Joe Brown con temperaturas por ejemplo empezamos la incubación hacemos en 6 grados luego vamos subiendo la temperatura hacia 10 y 12 grados que también nos ayuda en lo que es alimentar porque el rotífero en 10 grados está bastante activo dentro del agua tenemos el cambio de rotíferos y artemia según el tamaño y la edad de la larva tenemos aquí la temperatura que se va subiendo la densidad de rotíferos cuánto se cambia de rotíferos según la edad y según el tamaño de la larva la intensidad de luz fotoperioda que hasta final de la metamorfosis hasta que tenemos juvenil lo mantengamos 24 horas de luz al día aquí se trató de cultivo en 3 metros cúbicos pero normalmente después el cultivo se hizo en 7 8 metros cúbicos tanques normales de cultivo larvario que son los corrientes en criadillas de peces marinos tenemos cambio de agua agua verde que siempre es importante mantener agua verde por los pasos iniciales y hasta cuántos tebas al día se da al tank y cuando y de qué tamaño empieza el destete entonces no solamente centros de investigación pero también centros industriales esto es un INVE que es una empresa que produce artemia y enriquecedores también ellos desarrollan han desarrollado un esquema de producción de cod eso es de 2005 y también ellos incluyen aquí lo que es la disfección con ozona la temperatura de incubación 10 días densidades larvarias para iniciar el proceso cuántos días de agua verde las cebas de rotíferos entonces tenemos básicamente lo que tenemos recetas por el cod tenemos recetas bien desarrolladas e incluso yo quería mostrar también lo que con el desarrollo de la metodología el desarrollo de Hatchery el desarrollo con toda la investigación que había en aquellos años en centros de investigación en Noruega Escocia Canadá entonces poco a poco también lo que era el rendimiento se iba subiendo y está Great Bay Aqua Farms en New Hampshire en USA que llegaron a tener producciones en sobrevivencia de alrededor de 40 45% sobrevivencia larvaria desde larva de saco vitilino y hasta un juvenil destetado entonces un rendimiento muy bueno muy alto y yo quería igual también mostrar un poco lo que es en 2007 cuando estuvimos casi en el máximo de producción de cod llegamos había en Noruega por ejemplo 15 criaderos llegaron a tener 12 millones de alevines al año se aumentaron la calidad del alevín menos deformidades tenemos aquí precios y lo que se ve aquí es la tabla muestra lo que es el aumento en la producción de cod de 2001 a 2007 también de producción de 1 millón hasta 11 millón de 8 criaderos a 15 criaderos entonces había una aceleración en lo que es esa industria un crecimiento bastante importante y los problemas que más que nada los problemas que tuvimos que enfrentar en el cultivo de criaderos de cod fueron la esa tema de bacterias que durante el cultivo larvaria cómo controlar las bacterias cómo controlar poblaciones de bacterias es un asunto bastante importante hay mucho conocimiento sobre eso pero hay manejos del alimento vivo que hay que aplicar para evitar para reducir contaminación bacteriana asociada a los rotíferos a la atemia y también casas comerciales como Inve y Screting han salido con productos que se puede introducir en el momento del enriquecimiento para disminuir lo que es la carga bacteriana entonces era un asunto bastante importante de enfrentar las deformidades larvarias que se ve en los juveniles que es un tema bastante que es muy importante y todavía sigue siendo un tema muy importante no solamente en el cot también en la dorada y la urina sufren de esa aparente de deformidades que todavía no lo hemos logrado eliminar pero sabemos mucho más que antes sobre cierta por ejemplo la vitamina C o el exceso de vitamina A que pueden producir deformidades entonces tenemos más control todo ese hecho pero todavía hay mucho para hacer en eso por cualquier pez marino que estamos produciendo en criaderos pero el COD más final también sufrió de lo que es una tasa de crecimiento baja en las granjas y eso era uno de los problemas que tuvimos y por ejemplo si vemos aquí si introducimos un pez de eso en tierra nova en 5 gramos en para llegar a 4 kilos necesitamos que es el tamaño que requiere el mercado fueron 3 años de de cultivo que es mantener un pez por 3 años en un jaula en el mar es excesivo entonces allí es donde fue uno de los problemas la tasa de crecimiento que está muy baja pero básicamente en ese diapositivo quiero terminar el tema del COD el COD lo tuvimos lo tenemos bastante el ciclo de producción desde reproductores hacia la eclosión cultivo larvario alimento vivo algas destete y hasta el la cosecha de 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 y hasta y llegó hasta el mercado entonces el COD llegó de hacer todo ese ciclo el problema con el COD al final de todo eso es que en 2008 entró entramos en lo que es la crisis y había un disminución bajar bajaron los precios y no era rentable de producirlo y en los últimos años los dos últimos años había un una subida importante en los las capturas del COD y entonces y el COD aparece hoy en el mercado en aquí se lo encuentro en como en 4 euros al kilo en el mercado que que en ese ese precio no no es no es factible no es no es rentable de producirlo en granjas y entonces hoy en día me parece que no quedó ninguna de las granjas de COD y me parece que aparte de un me parece que quedó un criadero abierto en Noruego y todos los demás han enterado y no toda la industria se cayó entonces eso es COD ahora la merluza austral es otra historia esto eso no es el color de la merluza austral tiene un color gris pero el el dibujo es muy bonito así que ¿ah? ¿con ese? no oh bueno lo que el la merluza austral lo que se ve aquí es bueno básicamente se extiende al sur de alrededor de la Antártica y más que nada las capturas están en la Patagonia chilena y alrededor de Nueva Zilandia nunca fue un pez no fueron capturas así masivas como el COD en el COD se llegaron capturas de millones de toneladas al año en la merluza me parece que no llega a 30 mil 40 50 mil toneladas al año entonces estamos hablando de un pez que con capturas mucho menores del COD pero con bastante importancia en lo que es la hemisfera la hemisfera sur y lo que en su momento también en finales del 90 en Chile había un interés de diversificar la acuicultura porque estaba basada totalmente en salmón se escucharon del progreso que había en el COD en Terra Nova y quisieron hacer una transferencia de tecnología de tecnología de Terra Nova de cultivo de peces de agua fría para cultivar la merluza en Austral en Chile y aquí es una historia totalmente diferente de lo que es el COD Atlántico la idea al principio fue de capturar unos miles de ejemplares e introducirles a jaulas marinas y mantenerlas en jaulas y de ahí mantener un stock de herbutores y de ahí sacarlas poco a poco y transferirlas hacia Hachis era una zona muy bueno salvaje del sur de Chile en unos fiordos ahí todo lo que es la esas casitas aquí que fueron construidos por los mismos operadores de la granja no había ahí nada antes cortaron un poco de árboles y con los mismos troncos se hicieron esas cabañas para tener alojamiento y todo eso y una empresa de cultivo de salmón prestó un sistema de balsa de jaulas para la mantención de esas especies y pescadores artesanales locales salieron con sus botes pequeños ahí en las canales y pescaron con el suelo y lo pusieron en 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 tanques en el bote y lo trasladaron a a la jaula y poco a poco se aumentó el stock hasta tener casi dos mil de unidades de peces adentro en lo en dos mil también empezaron lo que es la construcción de un una un sistema de mantención de reproductores en tierra y esto es en Quiaipe en el sur de Puerto Montt y en ese sistema básicamente aquí hay como cuatro tanques de reproductores durante la construcción de todo el sistema cada de esos tanques son de 25 metros cúbicos dos metros de profundidad básicamente sistemas de COD cada tanque tiene hoy en día su sistema de enfriamiento de agua de recirculación y cada tanque es una unidad aparte para mantención de peces con fotoperiodo y todo eso incluso hoy en día hay otro atrás de eso hay dos tanques más entonces se amplia el recinto entonces tienen un sistema bastante bastante buena para condicionar peces y lo que hicieron luego es el traslado de peces de las de las jaulas con helicóptero pero también con barcos whaleboats de Chakulay a Kiaipe y para condicionales en tierra el problema con la la merluza es la sobrevivencia postcaptura es muy baja es el pez es muy débil no se puede someterle a mucho manejo y solamente la captura misma ya es un manejo demasiado duro por el pez y tenemos lo que tuvimos en tres años postcaptura casi siempre casi todos los peces se murieron entonces poco a poco había un desgaste continuo en el stock de reputores no se podía mantener reputores por largo tiempo que eso también significa que no se puede empezar a jugar con fotoperioda porque para cambiar hacer el switch de una época de puesta a otra con fotoperioda normalmente faltan por lo menos 12 meses sino 24 entonces entonces aquí es uno de los problemas principales con el trabajo con el bacalao con el cod con la merluza con la merluza es que no es un pez delicado es un pez débil o por lo menos la merluza austral el otro es que la merluza austral no tiene no está no es un pez que se pone en cautiverio no 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 desove naturalmente y obviamente si no desove tampoco hay fertilización espontánea y entonces todo el manejo tuvimos que hacerlo para obtener respuestas tuvimos que hacerlo a través de inducción hormonal y para hacer inducción hormonal tuvimos que empezar a hacer o analizar el desarrollo de la gonada a través de biopsias y saber si en que estadio de madurez están los ovocitos empezando de lo que es el primary oocytes luego con la vitrogenesa y luego llegando hasta este post vitrogenic oocytes en tamaños de alrededor de 800 micras y de ahí pudimos inducir lo que es la final oocyte maturation la maduración final del oocito y tuvimos aplicar aplicamos una dosis de 50 microgramos por kilogramo de cuerpo de hembra sabíamos también con las pocas publicaciones que hay sobre la merluza austral que hay muy pocas que el estadio final del oocito es el tamaño o el diámetro es alrededor de 800 micras entonces también sabemos que eso debe ser el tamaño final y de ahí se puede inducir lo que es la puesta por con el HRH y la obtención entonces de una vez introducida la hormona normalmente son si el punto de la introducción de la hormona es correcta es alrededor de una semana cuatro días una semana a veces diez días hasta que se obtienen las puestas y otra vez en ese momento hay que sacar el pez del agua y hay que masajarlo para obtener las puestas cada hembra sometida a ese manejo manipulación acaba muriendo no 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 había manera de mantener peces de de un año u otro incluso todo lo que es el manejo de biopsia era delicado entonces obtener muchas veces tuvimos peces que se murieron durante el proceso de la biopsia y la biopsia tuvimos que hacer cada pez tres o cuatro veces para saber cuándo llegan a su punto final de madrugación gonadal entonces ahí ahí otra vez ese es el problema con la meluza que que el manejo no 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 el otro hecho que 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 en cuanto se induce puestas con inducción hormonal la calidad de la puesta la cantidad no es digamos no 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 es normal no es regular digamos hay cambios continuos continuos y no se puede predecir muy bien lo que sería la cantidad de cada puesta la calidad de cada puesta tenemos aquí esto es de el año pasado hicimos varias puestas entonces aquí tenemos una de una hembra que la primera puesta tuvimos medio litro de ovas de lo cual solamente flotaron 200 mililitros y de lo cual tuvimos solamente 45% de fecundación dos días después y normalmente entonces generalmente el ciclo de puestas es de dos tres cuatro días entre cada puesta entonces dos días después otra puesta ahora en esa puesta parece que estamos ya hemos la hora y el momento de obtener la puesta fue un momento adecuado la relación entre flotando y total es bastante bueno el porcentaje de fecundación también bastante alto que significa que es un buen momento normalmente entonces uno puede decir bueno en dos días esa pauta esa diferencia de horas entre esta puesta y esta tenemos que hacer la próxima puesta pues hicimos la próxima en la misma diferencia de horas y nada muy pocas hovas y sin fecundación dos días después otra puesta pero solamente 50% de fecundación y luego no tuvimos nada más entonces en relación de cantidad de calidad tenemos aquí un problema continua aquí tenemos otro pez que solamente nos dio una apuesta solamente solamente una apuesta porcentaje de fecundación de 50% que normalmente para nosotros en el cultivo decimos bueno 50% significa que no hay una buena apuesta la posibilidad de obtener de aquí larvas viables o de larvas viables juveniles es muy muy bajo la posibilidad lo que tenemos es que en la cantidad de hovas por litro sabemos que es 450 540.000 diámetro de 1.2 milímetros y de la información de la pesquería tenemos esa relación de fecundidad o cantidad de hovas en millones por kilo de pez y estamos ahí trabajando más que nada con peces de 3 entre 3 y 4 kilos deberíamos obtener por lo menos un millón de hovas de cada pez pero nunca nunca obtengamos esas cantidades en temas de esto aquí es un seguimiento de lo que la producción entre 2000 y 2005 en KIAIPE en el sistema de reproductores en tierra lo que se ve bien de sobres por hembra el promedio es muy bajo debe ser por cada hembra 5, 6 bueno entre 4 y 7 diario de puestas y tenemos aquí un promedio en los primeros años de que ni llegamos a 1 y luego aquí había un pequeño mejoramiento pero luego había otro un descenso la cantidad de hovas propuestas se quedó bastante regular en 250.000 que es casi medio litro propuesta que esto también hoy en día siguen siendo a ver de esa cantidad de propuestas el rendimiento de incubación por ejemplo el porcentaje de larvas esto de larvas de saco vitelino por ova había un mejoramiento en esos años pero se descendió otra vez y también eso es bajo eso es bajo normalmente también dorada lovina o rovallo estamos intentando mantenernos en 80 90% y aquí estamos bastante bajo que también es significativo en lo que llamamos la calidad de la cuesta pero lo que sí lo que es curioso que tenemos normalmente un porcentaje de first feeding de primera alimentación el porcentaje de larvas que empiezan a alimentar es bastante bastante bueno o elevado incubación la merluza austral y me parece yo he escuchado también que es igual en la merluza que están o estuvieron intentando de producir en Noruega es lo mismo la ova el huevo después de 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 fecundado y aquí está en dos células tiende de flotar pero muy encima del agua entonces que casi está el foto este foto muestra que que incluso lo que es la el 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 tercera parte de la ova está fuera del agua que es también muy curioso tiene una gota oleosa muy grande muy flota muy fuerte luego después de la fecundación esto es larva post-gastrolación y hasta la eclosión de larva de saco vitelino son seis días en once grados centígrados la incubación de saco vitelino la tendencia de larva de saco vitelino en relación de lo que es la 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 tiende que eh hundir en el agua entonces se va al fondo del tanque entonces lo que hicimos es eh empleamos tanques cónicos con upwelling con con agua que viene del fondo del cono para mantener la larva en la larva de saco vitelino en suspensión eh aquí estamos en eso y son nueve hasta diez días de hasta la observación del saco vitelino eh tenemos tenemos también aquí una una receta pero muy simple y no muy detallada con lo que como en comparación del 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 cultivo larvario eh alimentando rotíferos eh cambiando por artemia y distete eh con tamaño y edad eh lo que es eh bien eh notorio en en la en la larva es que lo primero casi no hay crecimiento en lo que es la larva de 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 la merluza austral en los primeros diez días casi casi sin crecimiento y luego empieza a crecer eh lo que también fue muy muy curioso para nosotros es ver la 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 manera que esa larva eh se hincha la vejiga natatoria que como parece que que eh sin darle las condiciones se hincha la vejiga natatoria entonces esa larva tiene una eh un impulso muy fuerte de 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 pero eso básicamente aquí no tenemos una todavía no no tenemos una receta muy detallada de lo que es el cultivo larvario y porque no tenemos bastante información y no tenemos bastante información porque no tuvimos nunca bastante puestas para hacer réplicas y para hacer estudios y también en la madruza austral el centro que es de pertenece a Fundación Chile no tenía otros enlaces o no trabajó con otras universidades y centros de investigación y entonces la la acumulación de conocimiento era muy básico y no 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 el proceso de 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 del cultivo en 70 días producción de juveniles y había uno o dos años en que en lo cual producieron unos miles de juveniles en el centro de 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 Quiaipe pero nada más que eso y el rendimiento de cultivo larvario si comparamos con el cole es muy bajo entonces estamos hablando todavía había un año 2004 en que llegaron a 2% de subvencia pero básicamente estamos trabajando en niveles muy bajos de subvencia y los problemas son lo que estuvimos hablando estoy comentando los reproductores la subvencia postcaptura que es muy baja que el pez es muy débil que hay que inducir la puesta que la cantidad de ovas que se obtiene son relativamente bajas que la calidad de la puesta también es variable y no lo podemos predecir en la incubación que tenemos que tener otro sistema de upwelling y en el cultivo larvario también en la merluza aparece ese problema de problemas con es muy susceptible a niveles altos de bacterias asociadas al alimento vivo y también muy canibalismo el canibalismo es muy fuerte en el fase del Nusri con la merluza y bueno básicamente si comparamos las dos es lo 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 más destacable es que en el COD de 2004 llegamos a obtener subveniencias bastante importantes de 40% íntima en el cultivo larvario y hasta juveniles mientras que en el Hake en la merluza no llegamos a eso estamos muy debajo de esos números el proyecto de merluza el primero lo terminaron en 2006 o 2007 o algo así y solamente en 2011 empezaron otra vez la fundación trabajar con merluza y esto fue como resultado de la crisis ISA lo que se llamaron en Chile que había un el virus ISA que entró en las salmoneras se produjo una caída de todo el sector de salmón otra vez había un interés de diversificación de acuertura entonces saltó de nuevo el tema de la merluza pero entonces ahora llegamos al fin del segundo año de trabajo con la merluza y la intención ahora es de obtener puestas naturales y a ver cómo se puede inducir puestas naturales sin el manejo que hicimos antes aún con todo eso hoy en día no se puede vender el cod de cultivo pero el haig sí la merluza tiene un mercado mejor mejor de salida y eso solamente para no lo lo las diapositivas que expone y de donde los equipos que trabajaron en las investigaciones en el en la merluza es de la fundación Chile y en el COD es Sea Forest Plantation que empezaron con todo el proceso de Joe Brown Laboratory Newfoundland Profunda es trabajé también ahí Aqua Gem que Jonathan Moore que salió de Sea Forest y bueno yo y bueno eso aplausos 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 aplausos